En una nueva edición de Páginas Libres, Roberto Alvarado Rubiños aseguró que la situación se pone color de hormiga para la derecha, después de que anunciara un supuesto bombazo asegurando incluso que el presidente Pedro Castillo moriría por tremenda bomba. En esa línea agregó que incluso lo llamaron y le dieron una parte del audio como un avance, pero hace 40 años tuvo un curso de lectura entre líneas, por lo que sabe leer entre líneas e incluso llega a captar el mensaje cuando hablan solo moviendo los labios sin sonido, por lo que de arranque les dijo que ahí no tenían nada. Pues primero no estaba la voz del jefe de estado, solo la voz de su colaborador y segundo porque solo se escuchaba a alguien pidiéndole un favor. A pesar de todo eso, anunciaron con bombos y platillos un bombazo. Cuando la anunciada estocada final con la cual Castillo se tendría que ir, era solo un chantaje de parte de un hombre con desconocimiento que pedía conversar con el ejecutivo para ver hacia dónde van. Alvarado Rubiños indicó que esa era una pregunta imbécil porque los problemas estaban claros, el hambre, la miseria, los impuestos, el saqueo y la evasión de impuestos, además de las bandas organizadas descubiertas en Indicopi y en Salud que esconden su dinero enterrándoles bajo concreto para que no se bancaricen. Además de que se debería hablar de cómo no se negoció el gas de camisea y por qué mantienen un pueblo hambriento siendo tan ricos o porque tenemos un presupuesto tan reducido con un PBI enorme. Sin embargo, se basan en una conversación con un hombre humilde sin la mayor formación a quien apabullan con preguntas, entre las que incluyen una sobre el dinero que tenía oculto Bruno Pacheco, teniendo una entidad de investigación financiera que debe encargarse de eso. Por último, Alvarado Rubiños señaló que ese es el mecanismo de la prensa sicaria al que ese hombre enfrenta con dignidad, pero con temor y les ofrece las primicias a cambio de que no saquen eso y eso fue el gran bombazo que tanto ofrecieron. La situación se pone color de hormiga para la derecha, pero levantó un supuesto bombazo. Llega la bomba, dijeron. Pedro Castillo murió, se viene la bomba. Me llamaron, me entregaron parte del avance, pero amiguitos, amiguitos. Hace 40 años tuve un curso, lectura entre líneas que siempre lo cuento. O sea, yo usé leer entre líneas. Muchas veces capto el mensaje cuando hablan con labios sin sonido. ¿Qué ha ocurrido? De arranque, les dije, acá no hay nada. Acá absolutamente no hay nada. En primer lugar, acá no está la voz de Castillo, no está la voz de sus colaboradores y hay una persona que vive pedido un favor. Por ahí no va la cosa. Pero se anunciaba con bombos y platillos. Cuarto poder anuncia un bombazo. ¿Qué ha ocurrido con el bombazo? Vamos a escuchar la voz de una persona, de una persona que realmente está en cuestión y que necesita decir su palabra. Bien, ahí tienen el gran bombazo. Ahí tienen la bomba. Lo que significaba la estocada final con la cual Castillo se iba. Un chantaje. Y un timorato. Un hombre con desconocimiento, con buena voluntad pueblerina, pero torpe. Necesitamos conversar con el presidente para ver el Ejecutivo a dónde va. A ver a dónde va. ¿A dónde va el Coejecutivo? ¿Cuáles son sus propuestas del Ejecutivo frente al hambre, la miseria, los impuestos, el saqueo, la contaminación, la ilusión, la evasión de impuestos? ¿Cuáles son las propuestas del Ejecutivo frente a bandas organizadas como la descubierta en Indicopi? ¿No? O las bandas organizadas como descubierta en esa luz, que entierran su plata bajo concreto para que no lo bancaricen. O, ¿cómo es que no se ha negociado lo del gas? ¿Cómo es posible que mantenemos un pueblo hambriento siendo tan ricos? ¿Cómo tenemos un presupuesto tan reducido con un PDI enorme que incluso se oculta porque se roba? A ver, ¿cuáles son los temas? A ver esta prensa que nos diga algo. Claro, se basan en un presidente modesto, humilde, sin la mayor formación y lo apabullan con preguntas, ¿no? ¿Qué opina de Bruno Pacheco? ¿La plata lo tuvo en el baño o lo tuvo en un estante? Pregunta clave. Es la más grande pregunta. ¿Qué opina de Bruno Pacheco? ¿Ocultó 80 mil soles en el banco? Y habría que ser imbéciles, ¿no? Teniendo una unidad de investigación financiera que alguien oculte dinero en el banco. O sea, estos mecanismos de esta prensa, sicaria, obviamente, el hombre los enfrenta con dignidad, pero con temor, ¿no? Le dice, ayúdenos en esto, no saquen esto, vamos a entregarles primilicias, ¿no? Eso fue el gran bluff. Eso vendió cuarto poder. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el analista político Roberto Alvarado Rubiños sobre el supuesto audiobomba de cuarto poder? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!